Buenas tardes, así es, nos encontramos a las afueras de la empresa Ismocol, donde aquí se lleva a cabo una manifestación pacífica por parte de trabajadores y sindicatos de diferentes contratistas de Barranca Bermeja. Este es el panorama que se registra a esta hora en la ciudad de Barranca Bermeja y por supuesto los diferentes trabajadores rechazan estos desplazamientos de la mano obra local y otras inconformidades. Escuchemos lo que nos manifestaron algunos de ellos. La manifestación que se está llevando a cabo el día de hoy es una jornada de protesta al mal procedimiento que han venido haciendo no solamente Ismocol, sino todas las empresas en Barranca Bermeja. En este caso estamos aquí ubicados en la vía palotal, en donde la empresa Ismocol, a pesar de que las asociaciones han venido aquí a hacer el acercamiento, a agotar la vía del diálogo, sigue intransigente con la mano de obra local. Así mismo aseguran estos trabajadores que la carta de territorialidad están inconformes porque no se le están entregando adecuadamente a las personas de la ciudad de Barranca Bermeja. Y se han escudado en el mal llamado certificado territorial, que ya aquí para nadie es un oculto que aquí en Barranca Bermeja desde la alcaldía se han venido vendiendo los certificados laborales aquí, los certificados territoriales. Y eso es lo que ha venido desplazando la mano de obra barranqueña, y eso es lo que hoy aquí estamos peleando, estamos discutiendo, porque siempre nos meten de que aquí todos son barranqueños porque tienen certificado territorial. Para nadie es un oculto que ya ese certificado territorial se venden a cualquiera que tenga cómo comprarlo. Y las empresas, ellas mismas se encargan de sacar esos certificados para las personas que traen de afuera a laborar aquí en nuestra tierra. Señores, nosotros somos los que nos comemos esta contaminación, nosotros somos los que sentimos el desplazamiento laboral y de la mano de obra aquí de Barranca Bermeja. Y por último enviaron un mensaje a Ecopetrol y a los diferentes contratistas para hacer parte de las nuevas energías limpias que se llevan a cabo en esta región. Para mañana también habrá hambre, entonces estamos trabajando hacia futuro, qué va a pasar con la industria petrolera en el área y estamos trabajando alrededor de eso, cómo transformamos la refinería para que produzca hidrógeno, para que produzca abonos, nanofertilizantes y hagamos del Magdalena Medio la segunda despensa agrícola del país. Se espera que la empresa Ecopetrol y las diferentes contratistas puedan dar una respuesta oportuna a estos trabajadores y al igual continuar con la mesa de diálogo para que haya una solución a esta problemática. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.